Bueno, hoy la prensa estadounidense da cuenta de cómo el programa espía Pegasus fue utilizado en España en el caso de los independentistas de Cataluña. Dice que fue usado y que se verificó que se contaminaron varios dispositivos. El programa Pegasus es un programa que se considera el más experimentado, el de mejores capacidades para intervenir las comunicaciones, activa cámara, activa micrófono, copia, graba, hace todo, ofrece localización. Es como si un teléfono celular tuviese un doble. No existe programa que no pueda atravesar. Esa gente que dice, ah, yo tengo código cifrado en WhatsApp o que tengo un programa especial, nada de eso vale, sino que todo queda expuesto. Es un programa muy invasivo que fue hecho por una empresa israelí. Se ha distribuido en el mundo entero en muchos países. Al principio lo usaban o parecía ser de interés de regímenes totalitarios, pero muchos países, incluyendo países que se dicen democráticos, lo adquieren con poca transparencia para la gente. Ese programa también fue adquirido por República Dominicana y cada vez que sale una información sobre él, por eso la compartimos. Yo entrevisté aquí desde México a la directora de Amnistía Internacional cuando se verificaron varios aparatos de periodistas y de activistas de los derechos humanos en México y otros países. Recientemente también se descubrió que en El Salvador casi la totalidad de periodistas de un periódico prestigioso fue atacado por esa plataforma, por esa tecnología. Entonces en República Dominicana no se tiene información porque para eso se necesita tener los instrumentos que la tecnología misma suple. O sea, hay entidades internacionales. En el caso de lo que ha pasado hoy con España, específicamente con esa región, ha sido por una investigación de una empresa que está vinculada a una universidad estadounidense. Lo pueden buscar, el periódico Público es, publica un compendio de, una reproduce en castellano, un compendio de los hallazgos de las personas afectadas, de cómo operó. Es un gran desafío para la humanidad el tema de la tecnología o la irrupción que pueden sufrir activistas de los derechos humanos, periodistas, personas, incluso políticos. Porque imagínense ustedes que, como ocurrió efectivamente en México, que se pudo documentar que el presidente de ese país, ahora, Andrés Manuel López Obrador, utilizaba el teléfono de gente que estuviera cerca pensando que así se libraba. Pero todos sus ayudantes, el personal de confianza, todos los teléfonos suyos estaban sometidos a la potencia espía de este sistema. Es decir, que lo convertían en micrófono todo el tiempo, en cámaras todo el tiempo y que pudieron fisgonear sobre los contenidos. En América Latina son escasas, limitadas las legislaciones respecto a este tipo de procedimientos. Yo creo que el mundo entero se enfrenta con el tema de la tecnología a regularlo. Pero, si tomamos en cuenta las consecuencias que puede tener, en México se decía de un periodista intervenido de este modo, que él mismo no quiso irse a una casa de seguridad, ni tener protección, dijo que él estaba hablando poco por teléfono y que iba a estar escondido, pero si andaba con el teléfono, su teléfono era un localizador. Eso no quiere decir que las autoridades que le tenían intervenido participaran en la ejecución que finalmente culmina con su vida, pero sí que cuando se hicieron todos los reportajes en México sobre este programa, hicieron notar eso, que alguien podría estar pensando que no está localizado necesariamente y si lleva un teléfono, sí, ese teléfono se convirtió en una guía perfecta, o sea, es absolutamente todo, es como si fuera una copia. República Dominicana tiene uno de estos equipos, nunca se ha sabido cómo fue utilizado, ni se sabe siquiera cómo se utiliza ahora, pero es un hecho divulgado por la prensa israelí que entre los países de América Latina, que no eran tantísimos tampoco, que figuraban comprando esta tecnología, estaba la República Dominicana, para que ustedes vean. O sea, eso era un hecho. Casi al final de este programa recibo, además de las fotografías, que son un poco, yo diría para calificarlas, intractilizantes. La fotografía del joven muerto en Ocoa, que fue llevado a un hospital ya agónico, pues he recibido también un video, hicieron un video de su cuerpo. Sería bueno que las autoridades investiguen qué fue lo que ocurrió, porque si simplemente fue que él tuvo un colapso, que pudo ser, por ejemplo, un paro cardíaco, por ejemplo, no se corresponde con tener lesiones en las axilas, lesiones en las piernas, lesiones en la rodilla, lesiones en los brazos, y unas heridas visibles en la cabeza. O sea, sería bueno que investiguen a ver qué fue lo que ocurrió, y esos policías que están ahí, rindan cuentas necesarias de cómo fue todo el proceso, mientras esta persona privada de su libertad estuvo bajo su custodia. Hacemos una pausa por hoy, porque mañana reiniciamos, mañana es otro día. Agradecemos a toda la gente, cuando yo entraba aquí había un aguacero tremendo. No sé, probablemente he bajado un poquito, porque así será el día de hoy, y de hecho la Oficina Nacional de Meteorología prevé que mañana continúe igual. Cuídense, cuídense también de la humedad, y nos encontramos de nuevo mañana cuando sean las 11 de la mañana. ¡Gracias!